hola qué tal soy sergio martín y hoy soy el encargado de traeros esto que veis aquí nada menos que kingdom hearts hd 2.8 final chapter prologue nada más y nada menos uno de estos títulos largos de square enix que de vez en cuando nos brinda pero bueno y que os voy a enseñar en en este caso pues tanto kingdom hearts la versión de kingdom hearts dream drop distance hd que como todos sabéis viene a ser la remasterización del clásico de nintendo 3ds que bueno nos permitía controlar a sola y riku y bueno recorrer pues varios de los mundos de disney habituales eso por un lado y luego al menos para mí el plato fuerte que va a ser el kingdom hearts 0,2 birds by sleep a fragmentar y passage que desde mi punto de vista va a servir como un gran aperitivo quedaos con esto va a ser un gran aperitivo de lo que nos va a brindar kingdom hearts 3 porque pues por todo lo que vais a ver a partir de ahora así de bonito luce lo que estáis viendo ahora mismo que es pues eso lo que nos acaba de decir que no hearts 0,2 birds by sleep a fragmentar y passage que viene a ser pues un episodio totalmente inédito y por supuesto jugable y que servirá pues como una especie de epílogo para el gran kingdom hearts verse vaya slip y que a su vez actuará como prólogo de kingdom hearts 3 es decir pues pues para aquellos usuarios que estén deseando saber como yo por ejemplo qué aspecto tendrá y bueno que nos va a ofrecer la nueva maravilla de tetsuya no mura que aparecerá pues iba a decir que decir el año que viene pero ahora tengo tengo más dudas no sé si llegará en el 2017 o el 2018 crucemos los dedos para que sea el año que viene pero insisto que no tengo nada claro y que sin duda vamos nos ha impresionado todo lo que a todos los que los periodistas que hemos estado jugando y tal nos hemos quedado bastante maravillados porque no esperábamos encontrarnos algo algo así y por qué pues porque así de entrada como podéis ver el título no tiene nada que ver con con los anteriores juegos de la de la franquicia en cuanto a su apariencia gráfica y por qué pues porque en este caso el título al igual que sucederá con el citado kingdom hearts 3 va a utilizar el un real engine 4 para mostrar pues lo que estáis viendo unos gráficos realmente espectaculares y quién va a ser el protagonista o en este caso la protagonista pues ni más ni menos que aqua la cual bueno tampoco voy a dar muchos más detalles más allá de lo que bueno de lo que estáis pudiendo ver en este en este vídeo pero digamos que todo comenzará al término de uno de los finales de bird flyers live y agua irá a parar a esta dimensión que estáis viendo al menos en la demo que hemos probado que es pues la que os estamos mostrando ahora mismo y que veréis que el digamos el tiempo está congelado está parado y hay una torre misteriosa del reloj a la cual tenemos que pues que intentar ir regresando en el tiempo bueno actuando con los mecanismos a los que hay que golpear para que cada vez que lo hagamos el tiempo retroceda exactamente una hora eso por un lado pero bueno centrándonos ya en la parte jugable que al fin y al cabo es lo que más nos importa por lo que he podido jugar kingdom hearts bird flyers live 0.2 va a seguir pues la pauta básica de esta gran franquicia square enix y se va a seguir fundamentando pues en ciertos pilares principales por una parte el tema de los combates en tiempo real pues va a ser la tónica habitual vamos a tener que seguir combatiendo contra bastantes enemigos a la vez y vamos a poder emplear los comandos que veis abajo a la izquierda que nos van a permitir tanto efectuar los clásicos ataques y combos convencionales como usar objetos y ataques mágicos siempre y cuando dispongamos de pues de puntos de magia que es pues la barrita que veis abajo a la derecha en azul eso por una parte y luego también es cierto que durante los combates podremos ir rellenando el medidor también que podéis observar en la parte inferior derecha el que es pues naranja amarillento una cosa así y que cuando esté completo podemos realizar pues un par de acciones especiales o incluso cambiar el estilo de combate de aqua y no va a haber nada más que batallas pues evidentemente no como podéis comprobar el tema de la exploración de escenarios aunque en este caso es bastante pequeñito en cuanto a dimensiones se refiere pero bueno no deja de ser una una demo la exploración va a tener su importancia y de hecho si os fijáis pues en los escenarios aparte de tener que ir dando a las guías estas a los mecanismos de la torre que nos van permitiendo avanzar vamos a poder ir albergando o recopilando objetos que se encontrarán en el interior de los cofres que bueno que se encontrarán por ahí diseminados pues como habitualmente y que es lo que estáis viendo pues la pelea contra el enemigo final de turno de que nos deja esta demo y tras la cual vamos a pasar a ofreceros pues un poquito de jugabilidad también de dreamtrop distan pero bueno a modo de conclusión que me ha parecido está este a fragmentar y pasas pues insisto aquellos usuarios que quieran saber que pueden esperar de kingdom hearts 3 no se lo pueden perder así de claro y esto que tenéis aquí es por lo que os decía la versión remasterizada en hd de dream drop distance el clásico de nintendo 3ds para playstation 4 que será pues el título más importante no que más horas nos mantendrá ocupados de esta recopilación que os recuerdo que aparecerá el 24 de enero del año que viene y bueno que novedades incluirá pues la principal es la que podéis contemplar no todo el tema gráfico será pues rehecho de hecho el título en esta en este caso correrá a 1080p y 64 por por segundo y en un principio el resto por lo que he podido comprobar el resto de los de los apartados pues se mantendrán más o menos inalterados algo lógico por otra parte teniendo en cuenta la calidad que presentaba el original que a pesar de que mucha gente puede creer que es un trata de un título menor yo creo que no lo es y puede y por ahí puede sorprender a más de uno así que nada espero que hayáis disfrutado de esta nueva sesión de de gameplay y nos vemos en otra hasta luego chao